Esto es lo más visto de hoy. Este video está patrocinado por Kuno y sus pasos prohibidos. Todos hemos escuchado el éxito botella tras botella, pero no todos han oído la respuesta a esta canción. También te extraño, aunque esto me duela. En tus historias solo te veo tomar, mis amigas dicen déjalo volar, trato y yo no puedo. Pero es que no agarro el pedo, capaz un día de estos te bloqueo. El es Chacharín, un payaso que se subió a una combi del Estado de México para bromear sobre los asaltos al transporte público. Este video fue grabado hace casi tres años, pero como tenemos Internet Explorer, el video apenas se está viralizando en las redes sociales. El chavo a lo que se subió, me dice, órale payaso, ya te la sabes, saca todo lo que traes. Le digo, uy, mi esposa me dejó, le debo copas y electras, no está acabando la cara. O sea, le saqué todo lo que traía. Me dice, no eres payaso, ¿qué mereces el celular? Le digo, A0455, que se enoja. Me dice, ¿qué no sabes quién soy? Le digo, ¿quién eres? Me dice, yo soy el que tira la coca. Le digo, uy, yo tiro la Pepsi. Me dice, no, que soy de los Zetas. Le digo, yo de las Jotas. Me dice, ¿qué soy de la familia Michoacana? Le digo, no hay mujeres, yo sí los conozco. Me dice, ¿qué sabes de ellos? Lo que ven en aguas frescas, paletas de hielo. Se enojó, sacó la pistola, me la puso en la boca y un arma de fuego en la cabeza. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Los dejo con esta interpretación de Me Puse Pedo en Acapella por Sabino. Para empezar con toda la actitud. Hoy se toma, y mañana también. Aunque sea una cervecita, siempre cae bien minerales y cocas con hielo en las rocas. Gym Tonic y Vodka para beber bien. Hoy se toma, y mañana también. Aunque sea una cervecita, siempre cae bien minerales y cocas con hielo en las rocas. Gym Tonic y Vodka para vivir bien. Me corrieron de la chamba y me puse pedo. Conseguí una nueva chamba y me puse pedo. Me dieron un aumento y me puse pedo. Me quitaron el aumento y me puse pedo. Me regalaron un gatito y lo puse pedo. Se murió el pobre gatito y me puse pedo. Nació mi sobrinito y me puse pedo. Se puso malo mi abuelito y que se tira un pedo. Mi cumpleaños cayó el lunes y me puse pedo. Hice una fiesta el viernes y me puse pedo. El sábado quería curarla y que me pongo pedo. Y el domingo fui a los aguachiles y me puse pedo. Me gané la lundería y me puse pedo. Me gané la luna y me puse pedo.